La Corporación Summer Music En una noche de amor, cuando se oculta el sol, serás mi enamorada, me lo dice el corazón. Si te atreves a probar, no te arrepentirás, mi sentimiento es puro de veredad. Ven, la luna brillará y el grito cantará, ya lo verás, ya lo verás. Yo sé que al fin te conquistaré, te conquistaré con una mirada, y que después te regalaré, te regalaré una flor robada. Y en una noche de amor, cuando se oculta el sol, serás mi enamorada, me lo dice el corazón. Yo le dije, yo le dije que la amaba, no era verdad, yo le metí, no la amaba, nunca la amé, la dejé que me adorara, yo le metí, yo le metí. Era un juego y nada más, era solo un juego cruel de mi vanidad. Con el corazón destrozado, el rostro mojado, si tan desdichada quisiera morirme. Mentira, eso no era mentira, palabras salientes, era solo un borrillo que un niño tenía. Él me mintió, él me dijo que me amaba y no era verdad, él me mintió. No me amaba nunca, me amó, él dejó que lo adorara, él me mintió, él me mintió. Era un juego y nada más, era solo un juego cruel de su vanidad. Él me mintió. De todo el amor que juraba, jamás hubo nada, yo fui simplemente otra más que él lo amaba. De todo el amor que juraba, jamás hubo nada, yo fui simplemente otra más que él lo amaba. De todo el amor que juraba, jamás hubo nada, yo fui simplemente otra más que él lo amaba. No quiero dormir y no pensar, es otra noche más sin ti. Hoy me lamento y no sé por qué pasó, cómo me duele recortar tu amor. ¿Por qué se tuvo que terminar este gran amor así? Si tú juraste amarme a este fin. ¿Por qué se tuvo que terminar este gran amor así? Solo verte de sin ti. Cuando creas que yo estoy ausente, y me sientas lejos de ti. Yo te pido que te vayas lejos de tu vida. Yo te pido que te vayas lejos, donde no hayan viejos recuerdos de amor. Aunque sigo tanto tiempo tuyo, aunque sigas siendo tú mi mundo. Si he sabido tanto tiempo amarte, piensa de olvidarte como lo haces tú. Yo te juro que rencor no habrá, sin reproches te recordaré. Y si vuelves hacia mí los ojos te diré, cariño, gracias por tu adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Que Quiero decirte que no te olvido, cuando no quiero más te recuerdo. Aquí te espero en mi soledad. Que para decirte lo mucho que te extraño Cuando te busco tú no estás Yo miro al cielo pensando en ti Quiero tenerte aquí a mi lado Para decirte lo mucho que te quiero Que yo te amo y te amaré La luz por siempre Yo solo quiero Pederte a ti aunque sea una vez más Nunca sabrás cuánto te quise Nunca sabrás cuánto te amé Me enamoré de un lindo amor Que puedo hacer si ya no estás Igual que ayer mi corazón Siempre te ha de recordar Me enamoré de un imposible Su amor jamás fue para mí Pues solo sé que fui feliz Mientras vivía pensando en ti Qué lindo fue soñar así Con alguien que me hizo sufrir Tú tienes la culpa que sea así Que juegue con todas y ser feliz Tú tienes la culpa por no sentir Que te amo, que te amo, que te amo así Tú tienes la culpa que te amo, que te amo, que te amo así Después de aquel día cuando te vi partir Sabes yo nunca he podido olvidarte Siento las noches tan frías sin tu querer Vivo soñando que vuelvas a mi lado Fuerte a mi lado y no siempre te esperaré Como se espere el amanecer La lluvia que cae golpea en el cristal Me siento vacío si no estás a mi lado Viendo como yo te dejé partir Cada momento sufro tu recuerdo Fuerte a mi lado y no siempre te esperaré Como se espere el amanecer La corporación sana y yo sé Siempre ¡Oye! Si te vas Si te vas Te vas no más Si te vas No vuelvas más Ya vendrá Otro amor aquí a mis brazos Y serás Y serás Quien perderá Si te vas Que te vaya bien Si te vas Pues yo también Me cansé De aguantar tus caprichos Me cansé De rogar De rogar Te vaya bien Donde quiera que tú vayas Te vaya bien Y que nada te haga faltar Recuerda bien Todo amor Y quien te entregaba Olvídame Y que seas feliz Y que seas feliz Si tú no estás A quien yo entregaré Todo este amor Que no me deja vivir En la distancia Te esperaré Por este amor El sufrimiento Si tú no estás A quien yo entregaré Todo este amor Que no me deja vivir En la distancia Te esperaré Por este amor El sufrimiento El sufrimiento Cuando estás lejos de mí Mi amor es más grande a mí Llámame Llámame Quieres Llámame Llámame Por favor A su llave Cuando estás lejos de mí Mi amor es más grande a mí Llámame Llámame Quieres Llámame Por favor A su llave Que vos te vas De nuestro amor Que más te puedas Es una canción Es una canción La noche aquella Que te entregó Aquel poeta Que se inspiró De mi tristeza Hoy Hoy en aquella noche Presentía Que tu amor Ya no sería Como el de para mí Pero fue bonita Aquella noche Y cuando Todos que se han amado Se despedirían así Era de esperarse Cuando yo la derriste Para siempre De mi lado Yo jamás Había llorado Por su amor Pero esta versión Déjeme solo Qué triste estoy Nada consuela Mi corazón Déjeme solo Con mi dolor Déjeme solo Hoy por favor Ella se fue Lejos de mí Ella se fue Quiero morir Ella se fue Con otro amor De quien que llore Su desamor Y con sabor Y avanza Yo oí un llanto Que atraviesa el espacio Para llegar a Dios Este llanto De los niños Que sufren Que lloran de tesor Es el llanto De las madres Que tiemblan De desesperación Es el llanto Es el llanto De Dios Violencia Maldita violencia ¿Por qué ¿Por qué te empeñas En tener de sangre La tierra De Dios? ¿Por qué no dejas Que en los campos Nazca nueva floración? Violencia ¿Por qué no permites Que reine la paz? Que reine el amor Que puedan los niños Dormir en sus cuñas Sonriendo de amor Violencia ¿Por qué no permites Que reine el amor? Oye mi amigo Quiero que sepas Que estoy Enamorado Que no he podido Dejar de amarla Y que estoy sufriendo Por su cariño Quiero que sepas Que estoy enfermo De no dormir Pensando en ella Que quiero que comprendas Que todavía la amo Y quiero que regrese Para hacerme feliz Dígale que la quiero Dígale que la adoro Que si me ya muero En esta soledad Dígale que la quiero Dígale que la adoro Que si me ya muero En esta soledad Desde Palmaná Jujuy, Argentina La Corporación Summer Music No sé bien si yo de ti Y me he enamorado Y no comprendo Y no comprendo Si por ti Estoy feliz Llegaste tú Tus dulces labios Hoy pienso en ti Mi amor Te necesito Como luz Es tu mirada Como miel Tus dulces labios Tus dulces labios Tus dulces labios Tus dulces labios De necesidad y de soledad Cómo confesar, me vuelco tierna y queda A decir verdad, necesito de tu amor Y que en realidad solamente sé decir Ven a mí, desde el fondo de mi alma Te lo pido así, porque un día es demasiado Para estar sin ti Ven a mí, yo te amo y te deseo Lady, lady, soy un eco repitiendo Que te quiero, que te quiero Cómo confesar, que soy otro cuando tú, cuando tú no estás Que mi tiempo es un montón de necesidad Y de soledad Cómo confesar, que me vuelco tierna y queda A decir verdad, necesito de tu amor Y que en realidad solamente sé decir Ven a mí, desde el fondo de mi alma Te lo pido así, porque un día es demasiado Para estar sin ti Ven a mí, yo te amo y te deseo Lady, lady, soy un eco repitiendo Que te quiero, que te quiero Y que te quiero, que te quiero Y que te quiero, que te quiero Lloraré en cada recuerdo De tus besos y caricias Que me hace vivir en un mundo En un mundo de amor Será difícil olvidar, amor Te necesito como a nadie Que no podría vivir en cada recuerdo Que no podría vivir sin ti Por favor, nunca me amaré Llévame, yo te amo Lloraré sin ti, no sé vivir Oh, llévame, yo te quiero Yo te extrañaré Llévame No me dejes sin tu amor Cada momento desde tu partir, llega a mi mente recuerdos junto a ti, una ilusión, un gran amor, que solamente fue un fracaso entre los dos, cierro los ojos para no pensar que nuestras vidas se han quedado atrás, no puedo más, quiero llorar, debo olvidarme y arrancarte de mi ser, tanto amor me mata y me da vida a la vez, tanto amor si vieras me desgarras a la piel, tanto amor para qué, si te alejaste de mi, tanto amor para qué. Hoy murió, todo lo que hubo entre tú y yo, sin rencor, nos hemos dicho adiós y atrás todo quedó, ya no hay de que podamos hablar tú y yo, solo el dolor y ese mi llanto que pide te acuerdes de mi, piensa en mi cuando no tengas a nadie amor, piensa en mi cuando no estés junto a mi, piensa en mi cuando no tengas a nadie amor, piensa en mi cuando estés lejos de aquí, piensa en mi y sentirás que estoy junto a ti, como a ti. La Corporación Summer Music Me enamoro de ti, ya no hay salida, ahorita el desoí, que estés perdido, me enamoro de ti, porque debo amarte, porque escucho tu voz, por todas partes. Música 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 Ese que te llama a las tres de la mañana y te pone una canción romántica, Música Ese que te deja en la libreta o en la tarjeta, donde dice que te ama, Música 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 el corazón, soy yo, este loco soy yo, que nadie como tú, me había aprovechado así, me había pegado aquí, directo al corazón, solo tú, solo tú, amor, solo tú, solo tú, amor, y nadie te amará, como te amo yo, con este loco amor, que a nadie te amará, solo yo, solo yo, amor, solo yo, solo yo, amor. Este corazón de América, vuelve, Iberia. Me dices que te vas, pues seguí tu camino, no te puedo rogar más, pa' que sigas tú conmigo, que rindo, enamoramos, cuando juntos compitimos, aunque te alejas tú, que será de mi vida. ¡Chau! Me dices que te vas, pues seguí tu camino, no te puedo rogar más, pa' que sigas tu sonido, que rindo, te enamoramos, cuando juntos convivimos, ahora que te alejas tú, que será de mi vida. Yo subiré, yo lloraré, al recordarme de ti, yo pagaré este dolor, porque yo me enamoré. Yo subiré, yo subiré, yo lloraré, al recordarme de ti, yo pagaré este dolor, porque yo me enamoré. ¡Puro movimiento, puro movimiento, puro movimiento, tu papi, tu papi, sí, sí, sí! ¡Más rollos! ¡Más rollos! ¡Más rollos! Por ti estoy sufriendo, por tu amor estoy llorando, cuantas veces yo te he dicho que te quiero con el alma. Mira lo que hago por tu amor, mira lo que hago yo por ti, mira lo que hago por tu amor, mira lo que hago yo por ti, por ti mujer. Soy como la cerveza que se toma y se bota, soy como una piedra tirada en el camino. Soy como la cerveza que se toma y se bota, soy como una piedra tirada en el camino. Soy como la cerveza que se toma y se bota, soy como una piedra tirada en el camino. Soy como la cerveza que se toma y se bota, soy como una piedra tirada en el camino. Nunca sabrás cuánto te quise Nunca sabrás cuánto te amé mi amor Me enamoré de ti, perdidamente amor Jamás fue para mí tu corazón Qué lindo fue soñar contigo Una ilusión que nunca volverá Tú eres culpa de amor por no sentir mi amor Ahora quieres llorar, pero es tarde Nunca sabrás cuánto te quise Nunca sabrás cuánto te amé mi amor Me enamoré de ti, perdidamente amor Jamás fue para mí tu corazón Qué lindo fue soñar contigo Una ilusión que nunca volverá Tú eres culpa de amor por no sentir mi amor Ahora quieres llorar, pero es tarde Lágrimas son lágrimas, tú pagarás Con lo que le has hecho a mi corazón Llorarás recordando Lágrimas son lágrimas, tú pagarás De lo que le has hecho a mi corazón De lo que le has hecho a mi corazón Llorarás recordándome Ahora que te vas, vengo a decirte Que ya no puedo más Que ya no puedo más Estoy muy triste Perdóname mi amor, si te fallé Si alguna vez te lastimé Si fui un tonto, yo lo sé Ahora que te vas, siento morirme Espera un poco más, si te es posible Volvamos a empezar una vez más Y así seré tú y yo nomás Si me das la oportunidad Perdóname, abrázame Te quiero, no regresa por favor Vuelve otra vez Perdóname, abrázame No quiero más perderte Sin tu amor, qué voy a hacer No puedo estar sin ti No, mi amor No Oh, 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 oh Esta noche, lo que un día me pasó, con experiencia yo les digo, no creo nunca en el amor Sepan amigos que una muchacha, sea dueño de mi corazón Me enamoré sin darme cuenta, y me dejó sin compasión Yo me enamoré, yo tanto amé, que ya me dejó, hoy muy triste estoy, no quiero llorar, no quiero sufrir, quiero olvidar, ya no sufrir más Yo me enamoré, yo tanto amé, que ya me dejó, hoy muy triste estoy, no quiero llorar, no quiero sufrir, quiero olvidar, ya no sufrir más Aún puedo ver el tren partir y tu triste mirar Esconde aquellas lágrimas, volveré Aunque difícil es, vivir sin tu amor La carta dice, espérame, el tiempo pasará Un año no es un siglo y yo volveré Pince en mí siempre así, el tiempo pasará Música 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 Pronto estaremos juntos, te quiero tanto amor El tiempo pasa, espérame, volveré Pince en mí siempre así, el tiempo pasará Música Por ella, por ella Solo por ella, solo por ella Música 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 Porque yo sufro me embodacho y lloro por ella Por ella, por ella Es la única mujer la que calma mis penas Por ella, por ella Mi desgracia empezó cuando yo la conocí Es por eso que te necesito Solo a ti como el sediento necesito el agua Es la única mujer la que calma mis penas Por ella, por ella Solo por ella, solo por ella Solo por ella, solo por ella Solo por ella, solo por ella Música 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 Este dolor me hace sufrir Estar sin ti ya no es vivir Quiero gritar, decir perdón Para que un día vuelvas a mí Amor Amor Quiero volver No puedo más Vivir sin ti La soledad Me va a matar Que pronto fui Déjate ir Yo sin tu amor No soy feliz Música 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 Yo quiero beber Por no recordar Esa cruel Esa cruel traición Que me hace sufrir Traigan más cerveza Que quiero tomar Traigan más licor Que quiero olvidar Música 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 Yo quiero beber Por no recordar Esa cruel traición Que me hace sufrir Traigan más cerveza Traigan más cerveza Que quiero tomar Traigan más licor Que quiero olvidar Música 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 Quítame la vida No quiero sufrir Por un mal amor Yo le di cariño Yo le di mi vida Y ella me pagó Con su culpa Y si yo Música 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 La Corporación Samba Rios Música 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 Porque tú fuiste Mi primer amor Mi única ilusión Música 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 Hasta mi suerte Ya me ha abandonado Hasta mi amada Se ha ido con otro No sé No sé qué tengo No sé qué me pasa Estoy solito Es triste Y amargador No sé qué tengo No sé qué me pasa Estoy solito Es triste Y amargador Ahora estoy tomando Por mi mala suerte Que ya no se cruce En mi camino Ahora estoy tomando Por mi mala suerte Que ya no se cruce En mi camino Música Música Y para que lo sientas Enlace No me vuelvo a enamorar Para subir No me vuelvo a enamorar Menos de ti Yo de ti me enamoré Y te creí Pero amarte Justo a tiempo Me salió Y ahora que Todo pasó Tú estás con él Yo solo estoy Gracias a Dios Pude salir Y ahora canto Y soy feliz Y ahora que Todo pasó Tú estás con él Yo solo estoy Gracias a Dios Pude salir Y ahora canto Y soy feliz Tú Y ahora canto Y luego 20 Música La chica más bonita es la que tiene mi corazón Qué linda y cariñosa, como le gusta mi corazón La quiero, la quiero, la amo y por ella canto La quiero, la quiero, la amo y por ella canto La quiero, la amo y por ella canto Dormida, dormida Mientras tú vas soñando yo voy rezando por nuestro amor Y mientras tú vas soñando yo voy rezando por nuestro amor Dios quiera que no te olvides, que no te olvides nunca de mí Dios quiera que no te olvides, que no te olvides nunca de mí En cambio te iré queriendo, te iré adorando una eternidad En cambio te iré queriendo, te iré adorando una eternidad Música Hace una semana que quiero hablarte Algo que siento dentro de mi pecho Música 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 Llegó Llegó con un rayo de sol bajo el cielo sutil de amanecer en primavera Lo amé, lo amé, lo amé, lo amé, lo amé y lo amé, me entregué mi querer Con la plena ilusión la que se da por vez primera Se fue, me rogó el corazón, se llevó con su amor mis esperanzas y mis sueños Dolor, solo queda dolor, al saber que se fue y que otro amor hoy es su dueño Todo por mitigar esta pena, pena que se ha anidado aquí mi alma Palma que llora triste en las quimeras, al recordar que se fue mi amor de primavera Palma que llora triste en las quimeras, al recordar que se fue mi amor de primavera Amor de primavera, amor de primavera, mi alma llora triste, no dejes que se muera ¡Mamor de primavera! Chiquita es hermosa y bonita, me dice te quiero mi amor Chiquita es hermosa y bonita, me dice te amo mi amor Y yo siento lo mismo, también la quiero y la amo La flor de primavera, vestida de dulce llanto Eres la chica del baile Mi amor, mi cielo y mi vida Eres la chica del baile Mi amor, mi cielo y mi vida Ven junto a mi y abrázame como antes Acuérdate, que quiero hacerme tuya Hazme feliz, como aquella primera vez Que ya no hay más Que ya no hay más Dime adiós Porque el amor se va Lo nuestro toca a su fin Se acaba como un festón Si estás cansado de mí De ti cansada estoy yo Si nos amamos ayer Si nos amamos ayer Mañana todo será tan diferente Por eso ven junto a mí A hacer por última vez Lo que hasta ayer nos unió Entre el amor y el placer Y que hoy nos puede ayudar Y que hoy nos puede ayudar A separarnos y así decir adiós Ven junto a mí Y abrázame como antes Acuérdate, que quiero hacerme tuya Que quiero hacerme tuya Hazme feliz, como aquella primera vez Que ya no hay más Dime adiós Porque el amor se va Dime adiós ¡Hola compañeras! ¡Hola Lugas, viva Las Palmas! ¡Viva, viva Bolivia! ¡Vagoyo en vivo, vivo, vivo! ¡Hablan todos, todos del pasito, pasito vilevo! ¡Hablan todos, todos del pasito, pasito vilevo! ¡Hablan todos, todos del pasito, pasito vilevo! ¡Hablan todos, todos del pasito vilevo! ¡Hablan todos, todos del pasito, pasito vilevo! ¡Hablan todos, todos del pasito, pasito vilevo! ¡Hablan todos, todos del 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 pasito! ¡Hablan todos, todos del pasito! ¡Hablan todos, todos del pasito vilevo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Nacé tu destino y el mío. 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 Yo quisiera ser de piedra. Para no sentir dolor. Para no estar con tristeza. Nacé tu destino y el mío. Cuando se habla de verdad. Porque nacimos para triunfar. Con la bendición y el mío. Nacé tu destino y el mío. Nacé tu destino. Nacé tu destino y el mío. 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 boca, tú me dijiste que nunca, que nunca me dejarías, me diste un gran sueño de amor, yo creí en tus palabras, tu mirada me engañó y ahora me dejas solo sin tu amor, yo creí en tus palabras, tu mirada me engañó y ahora me dejas solo sin tu amor, sin tu amor. Ya no quiero volver a verte, ya no te puedo perdonar, has jugado con mi cariño, y te has burlado de mi amor, quererte como yo te quiero, nadie te volverá a querer, conmigo tú eras tan feliz, no esperes de un amor igual. Ya no te puedo perdonar, ya no te quiero, quererte más, ya no te puedo perdonar, mejor no vuelvas nunca más. Ya no te puedo perdonar, ya no te quiero, quererte más, mejor no vuelvas nunca más. Y volvemos, los del de la cumbia, internacional, a la hoja. Yo jamás imaginé que un día fuera feliz, cuando yo te conocí, más y más me enamoré, a pesar de sufrir bien, conquisté mi corazón, ha pasado poco tiempo, y mira que somos de él. Vas a ser mamá, y yo seré papá, y felices cantaremos, que limpa el amor. Vas a ser mamá, y yo seré papá, y juntos cantaremos, que limpa el amor. Y seguimos bailando, ¿cuánto grupo? Los Ronis. Desde que tú me dejaste, no he dejado de sufrir, silencio que dejaste, no me deja ser feliz. Si no vuelves a mi lado, no sé qué será de mí, quisiera que comprendas que no puedo vivir sin ti. Estoy llorando por tu amor, estoy sufriendo por tu amor, estoy llorando por tu amor, quiero que vuelva a ser papá. La Corporación Summer Music Y otra vez, los héroes de la cumbia, internacional, Alaska. Mañana tú te casarás, hoy te veré por última vez, mañana tú dirás el sí. ¡Adiós, adiós, 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 adiós para siempre! Ya no llores, ya no llores, así es la vida muy triste María presionaste mi amor sabiendo que yo te amaba Un día me prometiste que nunca me dejarías Sé que un día volverás, sé que un día regresarás El amor que yo te vi, sé que no lo olvidarás Volverás, volverás a mis brazos otra vez Regresarás, regresarás a mi lado de él Marujita, marujita, sueño de mi corazón Marujita, marujita, donde voy yo canto por vos Por esos cabellos negros, por nuestro cuerpo bonito Esos ojos soñadores, labios color carmesí A usted yo la quiero A usted, marujita, 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 marujita ¡A usted, yo la quiero! ¡A usted, Marjita Amar! ¡A usted, yo la adoro! ¡A usted, Marjita Amar! ¡Explosivo! Y porque somos Diferente a los demás Seguimos siendo los primeros ¡Alaska! ¡Para Bolivia! ¡Chile! ¡Argentina! ¡Brasil! ¡Y todo el Perú! Arrepentida volviste Desde llorosa pides perdón No te importó mis lágrimas Pero aún así me dejaste Sabes muy bien que yo te amé Así también te olvide Y no hay perdón para tu engaño Tu destino será sufrir Jamás jamás te perdonaré Ya no puedo más amarte Escojiste tu camino Márchate pues ya con él Jamás jamás te perdonaré Ya no puedo más amarte Escojiste tu camino Márchate pues ya con él Estoy mirando tras la ventana Que la lluvia llora mi amor Pero mi copa casi vacía Como mi vida que ya se va Traicionera te adoré Engañera para qué Y tus labios me deseo Que gritan Que me besarás Traicionera te adoré Engañera para qué Y tus labios me deseo Que gritan Que me besarás Para ti Campita Es parte de Somos La plaza donde te conocí La plaza donde me enamoré Cada domingo voy a verte allá Yo te esperaba para hablarte de amor Y esos domingos tú me prometiste Quererme siempre casarte conmigo Amiga no sufras por un falso Amor no acabes tu vida por él Así como sufres un día Sufrí un tiempo la herida duro Amiga olvidarás Si un amor se va No lo busques más Pídele al Señor Que sea feliz Si un amor se va No lo busques más Pídele al Señor Que sea feliz Para ti mi amor Los Ronis Y cómo van a las chicas Así mi amor Tengo el alma destrozado Tengo el corazón partido No me llega el olvido Para dejar de llorar Tanto amor que yo te he dado Tanto amor y todo en vano Por tu culpa me emburracho Es tu culpa este dolor Amigos, traigan cerveza Quiero tomar para olvidar Amigos, traigan cerveza Quiero matar este dolor Amigos, traigan cerveza Quiero tomar para olvidar Amigos, traigan cerveza Quiero matar este dolor La Corporación Samba Music Y entra Púrpura El amor se crece en una balanza El amor se pesa en una balanza El que menos pesa no tiene esperanza El que menos pesa no tiene esperanza Quisiera morirme para así olvidarte Quisiera morirme para así dejarte Este amor tan lindo perdido me tiene Este amor tan lindo rendido me tiene Te conocí aquella noche tan tibia de primavera Y me prende de tus ojos tan negros linda morena Y sucedió de repente bailando me enamoraste Y a las primeras te cambio por otro aquí me dejaste Y te olvidaste de todo lo que vivimos juntitos Aquel que sentía en la noche tanto nos gustaba escuchar solitos La carta que te escribí Quedan de corazoncitos La foto que nos tomamos cae en la pelea Abrazaditos Devuélveme mi casete Mi foto, mis cartas y mi playera No quiero nada contigo porque tú eres una traicionera Devuélveme mi casete Mi foto, mis cartas y mi playera No quiero nada contigo porque tú eres una traicionera Y no me traiciona Y no me traiciona ¡Payarts! 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 Hoy desperté y tú no estabas Ya puse a meditar Sobre flores pasados Quise encontrar la razón Para poder vivir Sin tenerte a mi lado Duele Duele Aceptar que te fuiste Y que me abandonaste Como el humo a la hoguera Duele No poder detenerte Como el último aliento Que se lleva la vida Duele Y nuevamente A todas las chicas ¡Vacilonas! Con amor Grupo Italia Tengo una chica vacilona Y es de casa viste a la moda Oye chica Vacilona Dos amigos cuando viene a limbo Sin mirada sexy me provoca Oye chica Vacilona Oye chica vacilona Ven te haremos el amor Tus encantos me enloquecen Yo te haré feliz Oye chica vacilona Ven te haremos el amor Tus encantos me enloquecen Yo te haré feliz Quiero formar un altar Quiero formar un altar dentro de tu corazón Quiero formar un altar dentro de tu corazón Desde que te conocí Desde que te conocí hay amor Mi cariño es para ti Desde que te conocí hay amor Mi cariño es para ti Porque te quise yo tanto Con ese amor infinito Porque te quise yo tanto Con ese amor infinito A veces triste o alegre A veces triste o alegre Ay yo me pongo a cantar A veces triste o alegre Ay yo me pongo a cantar Que dolor siento en mi corazón Y es por ti Te quiero amor 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 Te quiero Regresa Y ven mi vida Regresa Y ven mi amor No me hagas mas sufrir Ni mas llorar No me hagas más sufrir, ni más llorar Arroyo Para olvidar tu querer chiquita, para dejarte de amar mi vida Voy a tomar veneno para olvidar Y quiero que al morir tus ojos no lloren por este amor Que nunca supiste amar, supiste corresponder Voy a tomar veneno para olvidarte No quiero seguir sufriendo, quiero olvidarme en perfecto Quiero morir, quiero acabar tu dolor Si sabes cuánto te quiero, si sabes cuánto te amo ¿Por qué razón? ¿Por qué me niegas tu amor? Voy a tomar veneno para olvidarte Que bonita fue esa noche, esa noche no la olvido Es el lugar donde soñamos, donde quedaron los recuerdos Que venga los lamentos haciendo el amor Que venga los lamentos haciendo el amor Esa noche, esa noche, solo mío, solo mío junto a ti Esa noche, esa noche, vuelve noche, vuelve otra vez Esa noche, esa noche, esa noche, vuelve noche, vuelve otra vez La Corporación Summer Music ¡Ya no sé, no sé, no sé, no sé! No sé, ahí se va, no sé, no sé, no sé, no sé, qué ves Mentirosa, mentirosa, ¿y qué pido yo? Mentirosa, mentirosa, en brazos de otro amor Mentirosa, mentirosa, ¿para qué quiero otro amor? Mentirosa, mentirosa, en brazos de otro amor El domingo, el domingo Te dije en brazos de otro El domingo, el domingo No andaba pronto a tu amor ¡No, no! Yo no sé cómo decirte que te quiero, que te quiero Yo no sé ni qué decirte cuando estás cerca de mí Yo le tengo miedo al tiempo Este amor sin esperanza Que algún día tú me dé Un poquito de cariño Yo le tengo miedo al tiempo Este amor sin esperanza Que algún día tú me dé Un poquito de cariño Siempre te amaré, siempre te amaré Te juro que siempre, siempre te amaré Te recordaré, te recordaré Te juro que siempre te recordaré Juan C. DJ Cuando vayas a bailar No te olvidarás de mí Cuando vayas a bailar No te olvidarás de mí Porque tienes que marcar este pasito Lo que tienes que marcar este pasito Pasito tu tu Pasito tu tu Pasito tu tu Pasito tutu, pasito tutu Pasito tutu, pasito tutu Todo el rato bailando Todos van gozando Todos van bailando Pasito tutu Todos van bailando Todos van gozando Todos van bailando Pasito tutu Ponganse a bailar Ponganse a gozar Ponganse a bailar Pasito tutu Ponganse a bailar Ponganse a gozar Voy a hacer bailar, pasito tu tu Pasito tu tu Pasito tu Que me den a mí, 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 pasito tu tu Que me den a mí, que me den a mí, que me den a mí, pasito tu tu Desde Palpalá, Jujuy, Argentina La Corporación Summer Music Visitanos en Facebook 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.